Y en el capitulo anterior de Super Power Planta Super! Super! Que paso? No, no, jejeje Era que estaba practicando bajo mi, yo estoy en perigo Si me entiendes Si Llegate Sabes lo que paso, la última persona que dice lo que hiciste? Que le hiciste? Le regale una tarjeta así de mas, valida por 3 dias Gracias De nada Ahí! Ahí me ha partido, me ha partido Ahí, 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 ahí Ahí! Yo soy Diamond Sword Vengo desde Agar A buscar mi maldito Mi old deal Con el podre tirar los mejores rayos AAAAAA RAYO DEL LLEGUE! LLEGUE! Lo que es? LLEGUE! 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 tienen que estar ustedes cerrando por ahí, jodiendo con superpoderes y vainas diablo la maldita macarilla mi orden mi orden ahora si mi orden mi orden mi pensado nunca que es lo que hermanito esto es un atraco esto un que? no sabes con quien tu te estas metiendo verdad? quien diablo de esto? a mi me importa una vaina esto es un atraco pase la vaina y la macarilla donde esta me pasa coi si dame el reloj oye esa cadena tambien dale me va a hacer darle el alma este muchacho toma vete de ahi yo me voy oye ya ya tu solita te mata oye ya ya tu solita te mata tu solita te mata que el diablo que el diablo le tiene no 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 yo soy hijo de odin yo creo que ando buscando mi martillo mi orden y le si diablo tu pareces un maldito travesti con esa maldita peluca no es que es el nuevo flow le llega mira estoy un doplo mazo parate y le vamos a buscarlo ven ven hace la vuelta ahora si ese es ese es agarreme ahí loco fue que me quebré la espalda ven ay no que me quebré la espalda loco no que me quebré la espalda loco agarre su pito lego no sirve para eso se queja como yo lo hago ya me quebró ah no la verdad que estoy con huellas fue digital jejeje a ver agarre ahí que eso no te el diablo me loco oye vamos a ver el término de este barrio este barrio este barrio tu no puedes meterte yo he entendido todo tu no puedes meterte mira tu te estas dando cuenta que el martillo soy yo verdad si te oido un martillazo que te desbarato la cabeza seguido por donde me de mi gana tengo el chance a hoy pero no te acotó mi gana mi gana mi gana Pero me escribió a mi, no se mete en mi camino que lo voy a matar, se fue el ladrón por tu culpa de nuevo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo solo, lo voy a buscar yo solo. ¡Diablo loco! Yo no te dije a ti que no te quiero mi maldito territorio. Fuiste tú que compraste esta vaina aquí, a me explotar. Espérate, voy a fregar ahora, estonte quieta. Esta maldita cuarentena. Dime, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú tienes los papeles de esto aquí? Haz lo que tú quieras. ¿Qué más tú quieres ver ahora? ¡Oh! ¡Pero así es! ¡Ah, pero debe estar a la vaina! ¡Eso me lo apagaste! ¡Ema! ¡Llego a tu fin! Este pendejo cayó en la trampa Oh, pero se desativa Mi loco, vamos a resolver tú hablando Como personas civiles sabes que somos Vamos a resolver Ya me deciste algo, espérate Tú quieres salvar y yo quiero salvar Vamos a salvar juntos Suena estúpido, pero tiene lógica Claro Ahora una pregunta, ¿a quién tú vas? ¿Al lápiz o a Mozart? ¿A Mozart? Mira Yo soy del lápiz, es mentira Vamos a hacer un... Imagina, ya en tu casa Tú tienes una casa, ¿verdad? Claro Ah, pues vámonos, porque yo no tengo Y la papá son mío Mío, mío, mío Y la papá son mío Super Power Plant Nuestro ser un héroe formidable Junto a su nuevo compañero Y Aimerito Quien hace en sus misiones Bien y correspondir Va a volver a lo mismo Oye, pero eso es para olvidar Y la vaina Oye, pero eso es para... Cálmate, que te doy lo tuyo aquí mismo Dime Dile a la gente si va a estarse la palda ahí Claro Claro